Después de la humillante derrota del Manchester United a manos del Manchester City, donde perdió 6-3 y donde dejaron a Cristiano Ronaldo en la banca, como podemos ver en este video, se habla que el técnico neerlandés Eric Tenham no se opondría para que el futbolista portugués salga en el mercado invernal de 2023 y busque un equipo. Pero como sabemos, Cristiano Ronaldo el problema que tiene es su alto salario, pero podría él rebajarse esas pretensiones económicas y también él busca un equipo que juegue sí o sí en Champions League. En este caso, pues se vería un poquito más complicado ya que tendría que ser un equipo que haya calificado a los octavos de final de la Champions. Como sabemos, Cristiano está viviendo una de sus peores temporadas desde que es profesional, donde ha tenido muy poca participación, muy pocos goles, ha tenido muchos fracasos, pero esperemos que se recupere el comandante.